Y bueno, que porque soy una rata, y rata se escribe con R, me han pedido a mí que les explique algunas cosas. Que busquemos cosas que empiezan con R. Y ya está. Me doy el trabajo y aquí está. R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Y aquí, rojo, rojo con rr. A ver, príncipe, príncipe no es con rr, pero este príncipe se llama Romeo. Romeo es con rr. Niña, niña es con n, pero ricitos es con rr. Y ridícula también, póngase ropa, niña. Ahí está, ahora sí. Vamos a ver. Vaca, vaca, vaca es con m, con v, pero rr, rumiante es con rr, rumiante. ¿No saben lo que es rumiante? Ah, pues pregunten a sus papás. Rumiante. Aquí tenemos otro. Caballo, caballo, caballo es con... Ah, pero este es rr, rocinante. Rocinante es con rr. Y aquí tenemos una moto. Ay, ah, pero la moto hace rr. Y acá tenemos... Granja, granja, no, ah, ah, ya, ya, ya. Veo aquí rúculas y rábanos. Eso sí es con rrrr. Aquí tenemos a un guapo. Guapo es con j, pero este señor es risueño. Y tiene una risa divina. Risueño. Y por último, gallina. Gallina no es con rrrr, es con j, perro. Si le hacemos caldo, queda rrrr rico, ñam, 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 delicioso. Vamos a ver. Gracias.